Hola, esto es un corto con André Alcaraz. El emoyo que me escribí es este. Muy bien. Si fueras músico, ¿en qué grupo te gustaría tocar? Si fuera músico me gustaría tocar en el grupo Muse. Mi canción favorita es Madness de Muse. A ver si me suena una parte. Mi película favorita es Interestelar, de Christopher Nolan. Lo que siempre llevo en mi maleta es mi rosario. Mi comida favorita es el sushi. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es leer. Mi reto ser favorita es Instagram. ¡Gracias!